Bien, tenemos nuestro modelo simplificado de un fragmento de un conductor, es un fragmento de un cable, lo represento como un cilindro, adentro de ese cable hay portadores de carga que en este caso son positivos. Aplico este campo eléctrico externo, de tal manera que al aplicarlo estos portadores de carga ahora se van a poder mover con la velocidad de deriva en la misma dirección del campo eléctrico y voy a poder definir entonces la densidad de corriente que es la densidad de portadores de carga, cuántos de esos tengo por unidad de volumen, por la carga que tienen cada uno de los portadores por el vector de velocidad de deriva. La manera más sencilla de relacionar estas dos cantidades, campo eléctrico con densidad de corriente, es decir que la norma del campo eléctrico sobre la norma de la densidad de corriente es una constante igual a ρ que hemos llamado la resistividad. Bien, ahora el objetivo es relacionar todas estas cantidades con cosas que puedo medir macroscópicamente. ¿Qué puedo medir macroscópicamente? Puedo medir la corriente y ¿qué otra cosa puedo medir? Puedo medir las diferencias de potencial, puedo medirlas usando un voltímetro. Para hacer eso voy ahora a pensar que de un extremo al otro de este fragmento de conductor voy a tener una distancia L. Así que si llamo este el punto A y el punto B, si aquí hay un campo eléctrico constante, definitivamente debe haber una diferencia de potencial entre esos dos puntos. ¿Cuánto vale esa diferencia de potencial? Bien, si pienso que el campo es constante, esa diferencia de potencial va a ser la magnitud del campo por esta distancia. Esto me va a decir que la magnitud del campo también la puedo expresar como la diferencia de potencial sobre esa longitud L. Por otro lado, yo sé que por definición la corriente que va por acá es la densidad de corriente por el área. Esto quiere decir que yo puedo expresar J como la corriente sobre el área. ¿El área qué? Es el área transversal de este cilindro, de este fragmento de conductor. ¿Para qué hago esto? E lo voy a reemplazar acá, J lo voy a reemplazar acá. Así que tengo B sobre L, B sobre L es E, dividido I sobre A. Esto lo puedo expresar otra vez como B por A y L por I y eso va a ser igual a Rho. ¿A qué voy a llegar con esto? Voy a simplemente reordenar esta parte. Voy a llegar a que la diferencia potencial entre estos dos extremos es L por Rho sobre A por I. Ahora bien, esta cantidad que está acá, L por Rho sobre A, le voy a dar un nombre. Y esa va a ser la resistencia, la resistencia de este pedazo de conductor, que va a ser Rho, que depende del material, por la longitud sobre el área. Una vez defina esta resistencia, voy a poder encontrar que B va a ser igual a resistencia por la corriente. Y esta relación entre diferencia potencial, resistencia y corriente va a aparecer de ahora en adelante todo el tiempo. Y va a ser cierta, va a ser válida, solamente recuerden para materiales que cumplan esta relación. ¿Qué unidad va a tener Rho? Si recuerdan las unidades de la resistividad son ohm metro. Si tengo ohm metro por metro, dividido metro al cuadrado, las unidades de la resistencia van a ser simplemente ohm. Vamos a hacer luego ejercicios para aplicar esta relación donde se unen, donde se enlazan diferencia potencial, resistencia y corriente. Gracias.